Está en buenas condiciones, está estable, está en el hospital central. El coronel de la PNP, Iván Pimentel Laguna, brindó información acerca del estado de salud del rescatista que lamentablemente le cayó una pesada congeladora encima cuando estaba en la búsqueda de una madre y su pequeño que cayeron al río Rimac. El coronel jefe de la División de Emergencia expresó lo siguiente. El compañero nuestro se encuentra en el hospital de policía en el área de emergencia. Está estable, de acuerdo a los médicos tratantes, está pasando los exámenes tomográficos de resonancia magnética para determinar alguna lesión que pueda tener en diversas partes del cuerpo. Está bien, está conversando, no ha perdido el conocimiento. Las imágenes son impactantes, lo importante de todo esto es que él tuvo la tranquilidad y la serenidad suficiente para poder soportar este peso que cayó encima de él. He conversado con él, pese a la gravedad del hecho que se aprecia en las imágenes, bueno, ha vuelto a vivir, tendrá que celebrar otra fecha de nacimiento. Con estas palabras, el coronel de la PNP, Iván Pimentel Laguna, brindó detalles acerca del estado de salud del rescatista que lamentablemente le cayó esta pesada congeladora encima. Sin duda un hecho inesperado, pero que tal vez se pudo evitar. Esperemos que el rescatista se recupere para que siga con su grandiosa labor de ayudar a las personas. Pero cuéntame tú, ¿qué es lo que opinas acerca de esta lamentable situación ocurrida a este rescatista? ¿Crees que esto se pudo evitar? Ya sabes, déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte.